A donde vas, como voy a olvidarte Como dejar de amarte, hay amor para donde vas A donde vas, deja mi corazoncito No te lleves mi sangre, hay amor para donde vas Todavía es madrugada y aún no sale el sol Todavía está la noche y esperas de frío Mi amor, en este momento hablemos mi vida Pero por qué te vas y yo te amo, rey Sin ti ya no hay amor, sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor, sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Y a donde vas, a donde vas A donde vas Por acá de ese lado me piden mi regalo Se llama mi regalo con cariño El lunes nos vemos en las lomas El lunes, ya te esperamos primo Gracias Un regalo yo compré El día de su cumpleaños Con adornos de papel Detallado con mis manos De todos sus movimientos Estaba muy enterado De la noche de su fiesta Y yo no estaba invitado Porque yo no era su amigo No nos habían presentado Pero ella me gustaba Feliz Y un pretexto era el regalo A su fiesta me acerqué Con el regalo en mis manos Hasta su lado llegué Y quise darle un abrazo Y arriba a Jabulgo, guerrero Fue notorio aquel rechazo Toda la gente volteó No aceptaba mi regalo Tu reacción me sorprendió Me dijo No te conozco Yo no sé qué haces aquí Invité a puros amigos Y a ti Quien te hizo venir ¿Cómo dice? Cántele, cántele Me traqué Mi llanto amargo ¿Cómo dice? Me marché Con mi regalo Y así es como fue En la esquina En un bote de basura Mi regalo Diré Arriba los borrachos Siete Ahora te lo vamos Gracias, hasta la próxima Gracias, Audiosistema Mendoza Lo mejor Lo mejor Equidades Javier Mendoza A la sexta copa Ahora del séptimo día Me estoy dando cuenta Que ya te empiezo a olvidar Casi no te sueño Tú eres poco No me queda de otra No me queda de otra Si, si te voy a olvidar Pensándolo bien Ya no eres tan importante Rogué porque te quedaras Si, si te quise bastante Pero esta vida es tan corta Por eso no moriré Para Italia Han pasado siete días Y creo que ya te olvidé Alcobina, trópicos, el sol Y en el cuarto 107 En la séptima copa Con el séptimo beso Con la número siete Y en el cuarto 107 Ya vuelvo a la vida Desde que te fuiste hace siete días Es para la raza de las ánimas Para Nando Peralta Pablo Para Marta Y Chato Peralta La raza de las ánimas Y cuatro bancos Gracias, hasta la próxima Amigos de la policía comunitaria Excelente labor Bendiciones ¡Buen pesas! ¡Gracias! Si no se divirtiendo Club Norteño con ustedes